Buenos días chicas, hoy como ven les voy a compartir esta pequeña mascarilla super fácil de hacer solo vamos a necesitar una pitaya o fruta de dragón como esta estas las podemos comprar en las tiendas asiáticas o en cualquier supermercado que venda este tipo de productos solamente necesitamos recuperar toda la cascarita porque es lo que vamos a estar utilizando la vamos a echar en la batidora o en su blender, licuadora, lo que ustedes tengan le vamos a poner un dedito de agua y luego vamos a agregar una cucharadita de miel la verdad es que esta mascarilla no necesita más que eso la cáscara de la pitaya tiene muchísimos beneficios para la piel y la vamos a batir muy muy bien y lo mejor es batirla, no aplastarla porque la cáscara no es muy dura pero si necesitamos que se haga una mezcla homogénea y una vez que la batimos bien vamos pues a pasarla a un bol o donde ustedes quieran echarla y vamos a pasar a aplicarla, yo la voy a estar aplicando sobre el rostro y luego voy a aplicarla por todo el pecho porque aparte de todos sus beneficios la pitaya también aclara un poquito la piel entonces la pueden aplicar debajo de los brazos si tienen manchados debajo de los brazos si tienen manchitas de acné o manchas en la cara por embarazos o cosas así como yo en mi caso a mi los embarazos me han dejado manchas en la piel y en el pecho y por eso es que voy a aplicarla también sobre todo el pecho, el cuello y también voy a aplicarla debajo de los brazos si ustedes llegan a aplicar esta mascarilla dos veces por semana o una vez por semana más o menos alrededor de un mes ustedes van a ver como hace efecto y como ustedes van a ver la diferencia en su piel yo la voy a estar aplicando así de esta manera como les muestro también la voy a aplicar sobre el cabello porque le devuelve el brillo al cabello y también le da al cabello volumen entonces la que me queda me la voy a estar aplicando sobre el cabello también y luego ya que estoy aquí ya que estoy embarrada y ya que estamos amercuchados así pues vamos a sacarle el mayor provecho chicas a esta mascarilla de todas maneras enseguida nos vamos a duchar y nos vamos la vamos a dejar por unos 20 minutos y nos vamos a enjuagar y este es el resultado yo tengo el cabello aquí seco nada más yo no me he pasado planchas no me he hecho absolutamente nada y pues este es el resultado espero que les guste que les sirva que lo pongan en práctica y bueno sin más nos vemos en un próximo video bye